¿Te gustaría ganarte un pase de evento totalmente gratis? Pues chicos, este es el video Antes de todo, van a dejar su like Y van a dejar la palabra secreta de pase de evento de mantequilla Y adicional a eso, se van a suscribir con la campanita activada Y chicos, me van a seguir en Twitch que hoy vamos a hacer directo Así que chicos, sin más que decirles ¿Cómo ganar este pase totalmente gratis? Deja tu like y ¡comencemos! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y estamos aquí en este video súper importante Porque hoy tenemos el pase de evento gratis Chicos, PKXD nos ha regalado este pasecillo totalmente gratis Que estaremos regalando el día de hoy Vamos a ver cómo se puede ganar chicos Está muy fácil de ganar Demasiado, demasiado fácil Y Calita, ¿Cómo me gano este pase de evento el día de hoy? ¿Y qué trae el pase de evento? Pues bueno chicos, les voy a mostrar nada más y nada menos Que el pase de la temporada de insectos Que bueno, como ustedes saben, trae el traje este de insecto Trae un montón de monedas y gemas Trae muchísimas, muchísimas gemas Y monedas gratis, trae el traje completo Y adicional chicos, trae lo que es la carga del cofre este Impresionante Que por cierto, lo tenemos en por 7 Cuando yo abra esto No saben la cantidad de cosas que me voy a ganar chicos Porque literalmente lo estoy acumulando para el último día Impresionante Así que bueno, a ver Calita Sin más retumbo ¿Cómo me gano esto? Pues chicos, miren Ayer tuvimos un directo de Twitch Donde asistieron casi 120 personas Rompimos nuestro propio récord Porque ayer les dije que me encantaría tener 100 personas chicos Y llegaron casi 120 Aproximadamente 115 personas Y yo pues no sabía literalmente a dónde meterme Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo Así que como premio chicos A que ayer estuvo tanta gente Hoy voy a estar regalando también en mi Twitch Un pase de evento Y tal vez si me envían el código La armadura de Glitz chicos Porque ayer no me enviaron el código Pero hoy seguramente es posible que me lo envíen Así que chicos Ir a mi cuenta de Twitch Que lo tienen en la descripción chicos Y hoy a las 4 o 5 de la tarde Estaré haciendo el directo de PKXD chicos Con todos ustedes Donde regalaremos el pase de evento ¿Cómo entrar a Twitch? ¿O qué es Twitch? Pues bueno Twitch es una plataforma de directos Es como Youtube Solo que directos Y ustedes van y se hacen la cuenta chicos Y me van a seguir en mi cuenta Por cierto Ayer superamos los mil seguidores en Twitch Y la verdad que chicos Estoy súper emocionado Muchas gracias Y este bueno También decirles que Me acaban de avisar Que pronto se viene serie de Minecraft Con un montón de creadores Bueno más que todo creadores de Twitch Y también este Youtubers Este me invitaron a una serie chicos De Minecraft Así que muy pronto Estaremos haciendo también Una serie de Minecraft Roleplay Donde la verdad que va a estar Bastante chida Y bueno me acaban literalmente De decir que fui aceptado Así que bueno Estoy bastante Bastante feliz chicos Decirles también que Bueno este pase Viene bastante Bastante cargado Trae muchísimas cosas chicos Y a ver Lo bueno de todo esto Es que te lo estás Ganando gratis Porque te lo estoy regalando yo Y chicos La verdad es que Hoy me encantaría ver A más gente Hoy me encantaría ver Tal vez A unas 200 personas Te imaginas tener O sea se imagina Tener 200 personas En Twitch Nah impresionante Así que chicos De verdad me encantaría Verlos a todos Los que no estuvieron En el directo de ayer Por favor vayan hoy Y los que estuvieron En el directo de ayer También pues lleguen Me muero Ay dios santo Se me va la voz Es que acabo de desayunar Y cuando desayuno El huevito Literalmente chicos Me quedo sin voz Ay me muere Se muere el calita Weon No lo te mueras Que hoy hay directo Tío Impresionante chicos Pero bueno Hoy estaremos regalando Este pase de evento Chicos El código Bueno seguramente Lo tendrán En la Pues en la En lo que vendría siendo La miniatura Porque PKXD nos envió Una imagen especialísima Chicos Para anunciar Este pase De evento Entonces chicos Literal Este lo van a tener Pues el día de hoy Así que por favor Chicos Este Ir al directo de Twitch Que va a estar Sumamente impresionante Chicos El día de hoy Va a estar Sumamente épico Así que aprovechen Y gánense Este pase de evento Que la verdad Este pues vale la pena Chicos La verdad que vale la pena Está totalmente Impresionante Vamos a darle aquí Nos ganamos 800 monedas Nos ganamos aquí Lo que vendría siendo Pum Nos ganamos el cofre Y nos ganamos Tres gemas Últimamente Ay nos ganamos esto Últimamente ganó bastante Ganó bastante Que por cierto Ahora que me lo estoy pensando Tengo días de no abrir Ala No hombre Es carnal No sabía que esto Me lo podía ganar Loco Ah bueno A ver A ver A ver Esto no lo había visto No lo había intercambiado Y eso que puedo ganármelo Diariamente Chicos Literal Tengo aquí O sea Ayer en el directo Compramos Los pantaloncitos Y también chicos Este Literalmente Conseguimos Los Los zapatos Estos gratis Que están Muy chidos Bueno lo importante Es que no me quitaron Lo que vendría siendo Las monedas Así que Me parece Y me beneficia Chicos Vamos a intercambiar Todo esto Que les voy a decir Una cosa Normalmente Yo no lo intercambio O sea Lo intercambio Solo para videos De monedas Y gemas Que por cierto Veo que últimamente Chicos No les está gustando Los videos De gemas Y monedas No sé por qué Bueno Ayer El día de ayer Exactamente Regalé 50 premios En twitch O sea No sé si ustedes Se dieron cuenta Pero lo hice Lo hice en promoción Pues en los videos De ayer Ayer regalé 50 premios De gemas En twitch Así que chicos Es muy importante Ir a seguirme A twitch Porque los premios Son impresionantes Vamos a ver Que nos ganamos Nos ganamos Esa cosa Que creo que es Un tapete Nos conseguimos aquí Lo que vendría siendo Estas gemas Algo más No tenemos nada más Chicos Que tenemos Ah tenemos esto por 3 Como así Pero weón Ah lo teníamos En por 3 Porque no lo habíamos cambiado Ah nos ganamos Ah bueno Pero tío Pero a ver Si lo tengo por 3 No debería darme 3 cofres A ver A ver No 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 me dio nada Me dio un tapete Weón Pensé que me iba a dar algo mejor Pero bueno chicos De paso ¿Cuánto tengo? Tengo 220 Pues bueno Vamos a ir a la isla Para terminar este video chicos Y vamos a comprar Algo que nos haya Que nos haya hecho falta O sea Pues creo que nos faltaba Creo que las alas Para el traje completo Y mira Mira el unicornio Vamos a ver Vamos a ver Que nos falta Vamos a darle Aquí Fiumba Y vamos a ver Que nos falta Por aquí A ver Esto ya lo compramos Esto no lo hemos comprado Lo vamos a comprar Me sirve chicos Ahí está No lo vamos a agregar a nada Vamos a ver Esto ya lo compramos Y nos falta esto chicos Que bueno Las alas Pues son de niña Así que pues bueno No me hace mucha ilusión Sin embargo Igual me las voy a comprar chicos Pero me las voy a comprar En otro momento Cuando tenga esta cosa Le vamos a dar A que no No las quiero No las quiero Me voy Me voy weón Porque oye A ver Esto lo están vendiendo Ala Puedo comprar esto Por 150 De esta cosa O está barato Está barato Porque a ver Esto se consigue Súper rápido No impresionante chicos Ustedes ya intercambiaron Esta pet pot No Pero está chida A ver Que tenemos por aquí Dice Poción de aspectos De sorpresa A ver A ver Que nos Poción animal Ala Podríamos comprar de esto Espera Me voy a comprar una Ala Impresionante chicos No lo había visto esto Es que hay cosas Que yo no veo Vamos a ver En que nos convertimos El día de hoy Pero weón Que lindo No Impresionante Yo quiero ese traje Ese traje nunca lo vendieron O si Creo que si verdad Yo ya ese traje No lo tengo O si No me acuerdo chicos La verdad Pero bueno Así despedimos el video de hoy Vayan a Twitch hoy Que va a estar El pase de evento Totalmente gratis chicos Y los espero Para jugar PKXD Con todos ustedes Así que Sin más que decirles Espero que les haya encantado Este video Y nos vemos Subtitulado por Jnkoil